Salta, Jujuy y Formosa Hiriendo mi felicidad me alejo a petición de tu orgullo Me voy, aunque eres mi necesidad Te dejo, eres o de que te olvide Oh, sé Tatuajes de tus besos llevo por todo mi cuerpo Te acuerdo sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio de tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón, me marcho Víctima de un alter eco Te voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que te olvide No estoy Me voy, pero te llevo dentro de mí Estos Tatuajes de tus besos llevo por todo mi cuerpo Te acuerdo sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí